Ven te invito a mi cabaña En el tope de la montaña Tu roca es de fina pero no me engaña Y yo quiero trepar tu cuerpo aún Como si fuera el hombre araña Yo quiero subirme a ir Sacar demonios dentro de ti Te invito a mi cuarto a ser feliz No deja comerte esos que tiene ahí Y es que con su flow mata Cuando un modelo embata Fuma y se arrebata Hacuna matata Con su flow mata Cuando un modelo embata Fuma y se arrebata Hacuna matata Perro que bien te ve Chori sueltate el pelo Me encanta tu danos de Mientras fumamos Que rico es hacerlo Fuma Fuma Mientras yo te hablo Dale duro que así yo me endiablo Te gusta como en la cama te hablo Tengo chavo pa gastarlo con un palo Te veo espectacular 4.7 como caviar Y prendió J.Kush Que después del cuarto vuelvo yo me quiero marear Pa mantenernos en acción Mi mente en acción Mi cuerpo en acción Te voy a pegar bien duro como a la pelota le pega encarnación Baby colócate encima de mí Pa yo hacerte todo lo que te gusta a ti Tu cuerpo me arrebata Tienes lo que me mata Ven te invito a mi cabaña En el tope de la montaña Tu roncas de fina pero no me engañas Y yo quiero trepar tu cuerpo Como si fuera el hombre araña Yo quiero subirme ahí Sacar demonios dentro de ti Te invito a mi cuarto a ser feliz So deja comerte eso que tiene ahí Y es que con su flow mata Cuando un modelo embata Fun y se arrebata Hakuna macata Con su flow mata Cuando un modelo embata Fun y se arrebata Hakuna macata Voy a pintar ese culo En una pintura de óleo Voy a dominar esa nalga Como si fuera monopolio Voy a gastarme en la funda Le voy a enseñar como es Te voy a robar a tu reina Y no estoy hablando de ajedrez Me la voy a llevar lejos Volando sin hablar como Santa Claus En esto soy un icono No puedes decirme que no Tienes que decirme que sí Porque me gustan así Desde que soy un chamaquito Estoy acostumbrado que me digan que sí Baby colócate encima de mí Voy a hacerte todo lo que te gusta a ti Tu cuerpo me arrebata Tienes lo que me mata Austin baby Alcángel pa Yep Jay Menes Yo Menes Baby Baby Like GM Muaah 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 Gracias.